Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy Super, super bien, bienvenidos y bienvenidas a este canal mis amores Y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Marcos y Carla Ok, número uno, gracias por estar por aquí 100% gracias a todo corazón Segundo, el video anterior, el último Marcos y Carla que yo subí Señores, yo me doy cuenta cuando la mayoría de ustedes comentan y le dan like ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánta gente! Se vio la diferencia, se vio la diferencia Y también vi la diferencia porque como comentaron tanto Gracias de todo corazón, gracias, 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 gracias Como comentaron tanto y le dieron tanto like YouTube, el algoritmo, lanzó el video a más gente nueva que no había visto mi canal Y que es nueva en el canal Así que gracias a toda la gente que está nueva por aquí Gracias a ti que en el último video le diste like y comentaste el video De verdad, cuando yo les digo que me ayuda, es en serio que me ayuda Así que gracias, mil, mil gracias Ahora bien, por ahí mismo te digo que no dejes de hacerlo En este video, por favor, porque de verdad me ayuda mucho Ok, entonces, la historia de hoy Todas son horribles, todas son horribles Todas tienen como su cosa que es horrible Mira, ay Dios mío, terrible Pero bueno, vamos a comenzar con la historia de hoy Gracias por estar por aquí, gracias por ver este video Gracias por dedicarme un poquito de tu tiempo Si no te has suscrito al canal, por favor, te invito a que lo hagas Es totalmente gratis, no te voy a cobrar nada Así que te espero También activa la campanita de notificaciones Para que cuando a YouTube le dé la gana Porque a veces lo hace y a veces no Te envíe la notificación de que saco un nuevo video También, cuando yo subo un video nuevo Por mi TikTok y por mi Instagram Yo anuncio que subí un video nuevo Así que aquí están mis redes sociales Para que te enteres más rápido cuando subo un video nuevo Si es que YouTube no te envía la notificación Ok, ahora sí vamos a comenzar con la historia de hoy Hoy nos vamos a ir a Reino Unido Específicamente a una urbanización que se llama Según lo mencionan los ingleses Penigroys Penigroys Así es que ellos lo mencionan Penigroys Pero se escribe Penigroys Esto queda en Gwynedd Que queda en el norte de Wales En el Reino Unido Específicamente para el 18 de julio del año 2016 Durante la madrugada del 18 de julio Aproximadamente a las 4 de la mañana El 999 Que es el equivalente al 911 en Estados Unidos Pero en el Reino Unido es 999 Recibe varias llamadas De personas que viven en la urbanización Penigroys Penigroys Y las llamadas De distintas maneras Decían lo mismo Que estaban escuchando gritos de una mujer Y que luego los gritos pararon Otra llamada decía Que escuchó el grito de una mujer Y que luego escuchó un golpe Y luego los gritos pararon Y así sucesivamente Básicamente había una mujer gritando Por ayuda Según decían algunas personas Gritaba ayuda Y luego los gritos pararon Debido a estas llamadas Fueron despachados oficiales De la policía A la urbanización Para chequear el tema de la llamada Pero cuando llegaron Ya todo estaba en silencio total No había nadie gritando La urbanización estaba tranquila Eran las 4 de la mañana O sea que la mayoría de la gente Estaba durmiendo Ya no escuchaba nada No había nada extraño Nada Así que los oficiales Se retiraron Ahora bien A las 10 y 36 de la mañana De ese mismo 18 de julio El 999 recibe una llamada La llamada es de un hombre Que está llorando Y dice que Que él había llegado A la casa de su expareja A llevarle unos zapatos A su hijo O sea con el hijo Que ellos tenían en común Y que el hijo vive con su ex Que es la mamá del niño Pero que ella está tirada En el suelo Con mucha sangre La persona que lo atiende En la llamada del 999 Le pregunta que si La persona que está tirando En el suelo Está respirando Que si está viva Y él dice que no lo sabe Y comienza a mencionar su nombre Le dice Emma 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 Y así es como nos enteramos Que la víctima es Emma Baum Así se escribió su apellido Él intenta llamarla Y decirle Emma Emma Y ella no responde Él dice que envíen A alguien rápido Que él acaba de llegar Y que la encontró En la parte trasera Que él entró Por la parte trasera De la casa Y que la encontró Allí tirada Él le dice a la persona Que lo está atendiendo En la llamada Que Emma está tirada En el suelo Con mucha sangre Que parece que Él tiene como hoyos En la cabeza La persona Que también lo atiende En la llamada Le dice que si él necesita Que ella haga alguna llamada Algún familiar Por él Y él le dice que no Que él va a llamar A la mamá De Emma Entonces él cuelga la llamada Obviamente los oficiales Son despachados allí Y él llama Su nombre es David Él llama A la madre de Emma Llamada Amanda Y David le dice Que él llegó a la casa A llevarle unos zapatos Al niño Y que encontró A Emma tirada En un charco de sangre Amanda sale de una vez Para la casa De su hija Y cuando llega Se encuentra allí Con David Que está mirando El cuerpo de Emma Ella se tira en el piso Y comienza a hacerle Primeros auxilios Aunque ella está viendo Que su hija No responde Y que no respira Ella está intentando Como revivirla Como reanimarla En ese momento Llegan los paramédicos Llega la policía Y encuentran a la madre de Emma Realizandole primeros auxilios Ellos toman su lugar Y le realizan Primeros auxilios también Pero lamentablemente Emma no responde Y fue declarada muerta En la escena Para los oficiales Que estaban presentes Era muy evidente Que esto había sido Un homicidio Porque Emma Estaba muy Muy Golpeada Ellos no sabían exactamente Qué le había pasado a Emma Solo veían Que había sido víctima De muchas agresiones físicas Y que había mucha sangre El hijo de Emma Y de David Que se encontraba allí Se encontraba en la casa Ahora bien Antes de continuar Con la historia La investigación Tenemos que dar un poco De contexto Porque por aquí Todos y todas Amamos el contexto Así que vamos a hablar Un poquito de quién era Emma Emma Louise Baum No se tiene muchos Datos de su vida De su infancia Para el momento de los hechos Ella tenía 22 años de edad Y era hija de Amanda Williams Ella era una joven Muy carismática Muy amigable Y muy amada Por su familia Y por sus amistades Ella era de esas amigas No tan solo No tan solo como Para tú divertirte Y pasar un buen rato Sino Ella era una amiga Con la que tú Puedas divertirte Pero también Podías tocar temas Profundos Ella te podía ayudar Con temas difíciles Ella te escuchaba Pero también Se podía sentar Simplemente a ver Televisión contigo Ella tuvo una relación En la secundaria Con su novio Llamado David Quien tenía 25 años Para el momento de los hechos Cuando quedó embarazada De David Justo después de graduarse De la secundaria Ella estaba en la secundaria Él no Para el momento de los hechos El niño tenía 2 años Y 9 meses ya Cuando se enteraron De que ella estaba embarazada Ellos se mudaron juntos Ellos intentaron realmente Crear al niño juntos Porque para Emma Era muy importante Que su hijo Tuviera su figura paterna Presente Ella quería Darle a su hijo Una vida familiar Buena Y ella intentó Todo lo que pudo De que su familia Se mantuviera unida Y de criar al niño juntos Pero lamentablemente Las cosas no salieron Como ella quería Y terminaron la relación Para el momento de los hechos Ya ella vivía sola Con su hijo En su casa Su hijo se pasaba tiempo Tanto con su madre Como con su padre Porque ella Si quería de todas formas Que aunque no estuvieran juntos Él estuviera presente En la vida de su hijo Pero ya Ella había conocido A otro muchacho Con el que ella estaba Muy feliz Y se hicieron novios Ahora bien Para Emma Lo principal Era su hijo Cuando ella se enteró Que ella estaba embarazada Ella se puso muy feliz Ella tenía planes Obviamente De estudiar Para su futuro Pero ella puso todo en pausa Porque estaba embarazada Y quería entonces Dedicarse a su hijo Entonces ya que conoces Lo que se sabe hasta ahora De Emma Vamos a continuar Con la investigación La policía Inicia la investigación En la escena del crimen Por supuesto Que el cuerpo de Emma Se lo llevan Para ser examinado A hacer los exámenes De lugar Pero en la casa De Emma Ellos se dan cuenta Que ninguna de las puertas Ni la de adelante Ni la de atrás Ninguna de las puertas Y ninguna de las ventanas Ninguna entrada A la casa Estaba forzada De manera que la policía Automáticamente Como en muchos casos Comienza a pensar Que al parecer Emma conocía A la persona Que le hizo esto Y la dejó entrar A esa persona O a esas personas De manera voluntaria Entonces Por supuesto Que ellos Comienzan a ver En primer lugar Al novio actual De Emma Llamado Nathan Cuando se comunican Con él Le cuentan Todo lo que pasó Él Le preguntan Que dónde él estaba Esa madrugada Y él Tenía una coartada Que luego fue confirmada Por los oficiales Por ende El que ha descartado Así que se mueven A la próxima persona Que tiene que ver con ella Que es su exnovio El padre de su hijo A David Que fue la persona Que encontró El cuerpo de Emma Ahora bien Ellos habían hablado Con David Ese momento Cuando ellos llegaron A la escena Y le preguntaron Que dónde estaba Todo esto Y él había dicho Que él se le había pasado En su casa Con su novia Esa noche Y que él fue Esa mañana A la casa de Emma Porque Emma Le había enviado Mensajes de texto La noche anterior Diciéndole que por favor Le llevara los zapatos Al niño Y que por eso Él había ido Él enseñó a la policía Los mensajes Que le había enviado Emma La noche anterior Que de hecho Fueron en la madrugada Y efectivamente Ella le había escrito Que ellos habían Hablado por mensajes De texto En la noche Y efectivamente Ella le había escrito Que fuera en la mañana A llevarle los zapatos Al niño Ok Ellos confirmaron esto Con el celular De Emma Que se encontraba En la escena Así que como que Todo cuadró Y punto Además de que por supuesto Ellos hablaron Con la novia Para confirmar Que efectivamente Él se encontraba En su casa Porque la novia dijo Que él estaba en la casa Y que se había pasado La noche entera Jugando videojuegos El tema es Que él también Tiene una coartada Que se había confirmado Que por cierto Si te preguntas Que pasó con el hijo De Emma El hijo de Emma Se encontraba En su casa O sea en la casa De Emma Con ella Donde él vivía Y cuando Él llegó Por supuesto Que le entregaron Al niño A él Porque él es el padre Y su madre Estaba muerta Pero sucede Que por supuesto Como en todas Las investigaciones Los oficiales Tienen que hablar Con las amistades De Emma Con la madre de Emma Con la familia de Emma Y la familia de Emma Y sus amistades Comienzan a hablar Y a decir Sus sospechas Y por qué Tienen esas sospechas Y empezando porque La madre de Emma Le dice a la policía Que su hija Había predicho Su muerte Que ella dijo Que había una persona Que la iba a matar Que en algún momento La iba a matar Y esto también Y esto también Lo confirmaron Sus amistades Quienes dijeron Todos En común O sea no al mismo tiempo Obviamente Pero como por separar Cuando hablaban Con cada uno Que ella Temía por su vida Porque ella sentía Que en cualquier momento El papá de su hijo La iba a matar Y que solo era cuestión De tiempo Hasta que lo hiciera Ahora ¿Por qué ella decía eso? ¿Y por qué la familia Los amigos Y todo el mundo Pensaba que él Había sido el culpable? Todos ellos dijeron Cabe destacar Que de David Se sabe muy poco De su vida Como tal De su biografía Así que Todos ellos dijeron Que David Nicholas Davis Que es su nombre David Nicholas Davis Sí Se pueden confundir Pero bueno Como dije Él tenía 25 años Por el momento De los hechos Y ellos se conocieron En la secundaria Cuando ellos estaban En la secundaria Fueron novios Fueron como Ese amor de secundaria Hasta que ella quedó Embarazada Y ella intentó Y ella intentó De verdad Que todo funcionara De verdad Ella lo intentó Por años Aunque Ella estuviera sufriendo En el proceso ¿Y por qué digo esto? Sucede que Él la había atacado De manera física Varias veces Durante su relación O sea Estoy hablando De que esto sucedió Incluso antes De que ella quedara embarazada Él era violento Físicamente con ella Entonces vamos a comenzar Con todas las cosas Que fueron contando La gente así En común Varias personas Le dijeron a la policía Que semanas antes De la muerte de Emma Cuando fue El día del padre Cuando se celebró El día del padre Allá en Reino Unido Emma le había enviado A él Una tarjeta Con el nombre de su hijo Para que vieran O sea Con todo lo que yo voy a contar A continuación ¿Ok? Tengan esto en cuenta Ella quería Sí o sí Que entre su papá Y su hijo Hubiera una buena relación Así que ella le envió Una tarjeta Felicitándolo por el día del padre Con el nombre de su hijo Talala Perfecto Un detalle Bien Y esto ella lo hacía Porque ella quería Que su hijo Siguiera habiendo Con regularidad A su papá Porque Esa regularidad No existía tanto Debido a que Entre ellos dos No se entendían O sea Entre Emma Y David No se entendían Porque la relación Era muy tensa Sobre todo O sea Después que ellos terminaron La relación se volvió Aún más tensa ¿Por qué sucede? Que cuando ellos estaban juntos La razón por la que ellos terminaron Es que ellos estaban juntos Y él Número uno Era sumamente abusivo Con ella La golpeaba A cada rato Bueno vamos a hablar de eso más adelante Pero también le fue infiel Y Emma con todo y esto Ella intentó que todo funcionara Hasta que llegó un punto En que ella no pudo más Y terminó la relación Ella fue que terminó la relación Pero cuando ella termina la relación Que es como pasa En la mayoría de estos casos Él se volvió como loco Porque él quería Que ella estuviera con él Y comenzó a hacer cosas Como para sorprenderla Y nombrarla de nuevo Y que ella volviera con él Pero ella estaba decidida Ella no quería volver con él Hasta que un día Ella llegó a la casa Y lo encontró colgado Colgado pero él seguía vivo Y ella lo ayudó a bajar Ella estaba asustada Porque pensó que le había pasado algo Cuando al final Él seguía vivo Ella lo ayudó a bajar Donde estaba colgado Y ella le dijo a él Que él se estaba comportando Como un estúpido Lo que es cierto Pero Él le respondió Con que eso Que ella encontró ahí O sea Él colgado Era lo que iba a pasar Realmente Si ella no volvía con él Pero por suerte Emma estaba clara De que él hacía todo esto Para llamar su atención Y como para Hacer que ella tuviera miedo De que Si ella no volvía con él Él se iba a quitar la vida Porque él sabía Lo importante que era para ella Que él fuera parte De la vida de su hijo Entonces él quería como Manipularla por esa vida Pero Las cosas Tornaron más violentas Porque él la vivía amenazando Ya que ella Realmente terminó con él Y Emma procedió A denunciarlo a la policía A él Pero luego Ella retiró los cargos Aún así Las amenazas de David Que por cierto Tenía una novia Él tenía una novia Pero él seguía amenazándola A ella Para que volviera con él Y seguía diciéndole Que ella debía O sea La advertía Más que todo Que ella debía aprovechar El tiempo que le quedaba A ella Con su hijo Y entonces Es por esto Que Emma le había confiado A sus amigos Y a su madre A su familia Que él le había amenazado Con quitarle la vida A ella Y les había dicho Estoy citando Es solo cuestión de tiempo Incluso una amiga de Emma Imprimió estas conversaciones Porque ellas habían hablado Esto por Facebook Estas conversaciones En las que Emma le decía Que él le amenazaba Con su vida Y que él iba a quitar la vida Y que solo era cuestión de tiempo Y se les entregó a la policía Para que quedara la evidencia De que Seri Estaba básicamente diciendo Que Emma le había contado Todo lo que había pasado También En la conversación En Facebook Emma le había dicho A ella Que él La había agarrado Y la había golpeado Y que ella le tenía miedo Seri le dijo a la policía Que ella llegó a ver a Emma Con un ojo morado Que ella había intentado Como tapárselo Con maquillaje Pero que de todas formas Ese mismo día Ella vio que Emma tenía unos rasguños En el cuello Este incidente Se fue denunciado A la policía O sea que ya había un historial De que él era una persona violenta Pero luego Los cargos Fueron retirados Otra persona Que habló con la policía Fue la tía de Emma Bueno Una de las tías de Emma Llamada Judith Painter Judith vivía Muy cerca De su sobrina Y la veía Casi todos los días Hasta que La tía se mudó A Walshpool Entonces la dejó De ver diario Emma y su tía Eran muy muy unidas Y Emma le tenía Mucha confianza A su tía Por ende Emma se sentía En la confianza De contarle cosas De su relación Se tía cuenta Que Emma dio Un cambio drástico Luego de que nació Su hijo Que fue el momento En que ellos Se mudaron juntos Y todo esto Ella dice que Emma había estado Muy deprimida Y que su personalidad Que siempre era risueña Muy divertida Había cambiado mucho Y dijo textualmente Estoy citando Ella no era la misma No era la joven feliz Que todos conocíamos También dijo Y sigo citando Le pregunté en varias ocasiones Al respecto Pero dijo que estaba bien Que ella misma lo resolvería Hasta que Llegó a un punto En que ella le confió A su tía Que ella no estaba feliz En su relación La tía cuenta Que cuando ella le contó esto Emma estaba temblando Y que su confianza En ella misma Había disminuido muchísimo Lo que lamentablemente Es sumamente común En víctimas de violencia Luego Ella le comentó A su tía Que él La amenazaba Con hacerle tanto daño Que ella iba a terminar En una silla de ruedas También la amenazaba Con sacarle los ojos O sea Por favor Con sacarle los ojos Para que ella no pudiera Ver a su hijo nunca más Y también Para que nadie más La volviera a querer Porque iba a estar sin ojos A través de un mensaje Por Facebook Su tía le pidió Que ella necesitaba Hablar todo esto Con alguien O sea Que ella necesitaba Denunciar todo esto Pero Emma le comentó De nuevo Una cosa también Que es sumamente usual En las víctimas de violencia Que ella creía Que nadie le iba a creer Lo que ella iba a decir Porque todo el mundo Pensaba que David Era una buena persona Judith también dijo Que en varias ocasiones Cuando ella estaban hablando Ella pensaba O ella se daba cuenta Cuando David Estaba en la habitación Y estaba viendo Lo que ella estaba escribiendo Porque la conversación Cambiaba totalmente Y que no era la misma conversación Que ella tenía con ella Cuando David No estaba en la habitación Porque era frecuente Ver el cambio En la conversación Cuando Emma le decía A su tía Que él la agarraba Por el cuello Y la pegaba de la pared Para que ella se quedara inmóvil Ella también le decía Que David la golpeaba En lugares del cuerpo Donde no se podía ver A menos que ella estuviera Sin ropa Entonces él la golpeaba En esos lugares Para que los muertos No se le dieran Y la conversación cambiaba De cuando ella decía Todas estas cosas A cuando ella decía No, que no me pasa nada Todo está bien Talala Entonces ella se daba cuenta Cuando ella estaba En la habitación Y estaba leyendo Lo que ella estaba escribiendo La tía cuenta Judith cuenta Que ella le pidió En varias ocasiones Que se fuera de la casa Y que se fuera a vivir con ella Por lo menos durante una semana Para que ella pudiera Tener un descanso De David Y de la situación En su casa Y todo eso Y ella le decía Que ella le iba a ayudar A resolver las cosas Como que ella pudiera Volver a ponerse de pie Ella y su hijo Lamentablemente Esta fue la última conversación Que ella tuvo Con su sobrina El 24 de mayo Del 2016 De igual forma Peter Smith Un amigo de la infancia Que se conocieron Desde niños Y seguían siendo amigos Todavía para el momento De la muerte de Emma Él le comentó a la policía Que para él Era muy evidente Que la relación entre ella Y David Era muy tóxica Y muy violenta Que ellos se separaron Emma terminó con él Meses antes De que ella muriera Y que ella le había contado A él También Que David Le había agarrado Por el cuello También dijo Que en ocasiones La había visto con marcas Con moretones Y que ella le respondía Que David Lo había hecho O sea que esos eran Moretones Que le había dejado David Esta era la vez Que contaba La otra amiga A Ceri Cuando la vio Con el moretón Los rasguños Y la cosa Ella dijo Yo lo denuncié A la policía Bueno En estas mismas ocasiones Peter Su amigo La vio también O sea que ya Hay dos personas Que la han visto Con los mismos moretones Ella le dijo Que Emma Le dijo a Peter Que ella había denunciado Esto a la policía Pero que lamentablemente Esa no era la primera vez Que pasaba Que él la golpeaba Y le dejaba en moretones Y toda la cosa Peter dijo Que en varias ocasiones Ella sí le comentó Que él le había amenazado Con matarla Pero que ella no ha entrado Muchos detalles Cuando le contaba esto A Peter Solamente Le decía eso O sea que él no sabía Cómo había sido la conversación Exactamente Cómo la amenazaban Pero que ella sí Pero que él sí sabía Que ella le decía esto Y que solo era cuestión De tiempo Hasta que él lo hiciera Cuando ella le dijo esto Peter le dijo Que llamara a la policía De inmediato Si él llegaba a la casa Donde ella vivía Y que guardara Todos los mensajes de texto Amenazantes Que él le enviaba Y que también Se los entregara a la policía Pero Emma Todavía tenía el sueño De que Él formara parte De la vida de su hijo Y ella hacía Todo lo posible Para que su hijo Pudiera ver a su papá Entonces Tomando todos Estos testimonios En cuenta Tomando las conversaciones En Facebook Que le entregaron A la policía Todo esto La policía Se pone ya Muy dudosa Con relación A la coartada Que tenía David Y todo lo que Le había dicho Los mensajes de texto Que él supuestamente Había recibido Así que Se ponen a investigar En el vecindario Donde vivía Emma Había cámara de seguridad Y las cámaras Captan A las 4 de la mañana Justo después De que El 999 Recibe las llamadas Diciendo que escuchó Una mujer gritando Y que luego Escuchó un golpe Y luego hubo un silencio total Bueno Justo después De esas llamadas Se ve que Hay un vehículo Negro Saliendo de la urbanización Donde vivía Emma Y este vehículo Corresponde Con la descripción De el vehículo De David Pero en el video No se nota De manera muy clara Que es exactamente El vehículo de David Porque no se puede ver La placa Tampoco se puede ver De manera muy clara A David Así que La policía dice Ok, tenemos que confirmar Que se trata de él De una mejor manera Así que ellos comenzaron A buscar los registros telefónicos Y también La ubicación A partir de los registros telefónicos De el celular De David Y así es como La policía logra establecer Que efectivamente David se encontraba En la casa de Emma O sea, obviamente No se sabe si él estaba Adentro de la casa Pero estaba En el área Donde estaba la casa de Emma Esa madrugada Pero no tan solo eso Sino que ellos lograron Confirmar sus sospechas De que quien estaba En ese vehículo Que se veía en la cámara De seguridad Era él Porque a medida De que el vehículo Se iba alejando El celular de él También se iba alejando A las 4 y 8 de la madrugada Justo después De las llamadas Que recibió el 999 Estas llamadas Se hicieron entre las 4 de la mañana Y las 4 y 4 de la mañana O sea, 4 minutos Antes de que él se fuera Pero lamentablemente La policía Que se envió allí Para confirmar el tema De los gritos Y todo eso Ya llegó Luego de que él Se había ido Pero ya para ese momento Emma estaba muerta Que de hecho La policía Había llegado a la conclusión De que ella había sido Apuñalada Más de 20 veces Cabe destacar Que cuando esto pasó El hijo De Emma Estaba durmiendo En su habitación Que quedaba En el segundo piso De la casa Y que el hijo De Emma Se quedó solo Durante todo ese tiempo Hasta que se encontró El cuerpo de Emma A las 10 y 36 de la mañana Los registros De los teléfonos De David Decían Que él había Vuelto A la casa de Emma A las 10 y 30 de la mañana Y luego Él hizo la llamada A las 10 y 36 de la mañana ¿Ok? Es por esto Que el 19 de julio O sea, este caso Se resolvió de una vez Porque el 19 de julio David Es arrestado Junto a su novia A la novia La arrestan Porque ella había sido La persona Que había confirmado La coartada De David Sucede que Cuando la arrestan Por supuesto que A él Lo arrestaron Y lo acusaron De el homicidio En primer grado De Emma Pero a su novia Era por encubrir Todo esto Pero ella le contó A la policía Cómo fue Que pasaron las cosas Que ella le enseñó Que él llegó a la casa Y le dijo Que se había pasado Todo el día Jugando videojuegos Y que por eso Él no la había visto Pero que también Él Durante la madrugada Le dijo Yo no sé Esta gente como que no duerme Pero le dijo Y le enseñó Los mensajes de texto Que Emma le había enviado Y por eso Ella entendía Que efectivamente Él había salido A llevarle los zapatos A su hijo Porque ella vio Los mensajes de texto Que le envió Emma Porque él Se los enseñó Ok Así que al final Las autoridades Entendieron Que ella no tiene Nada que ver Con el caso Y la liberaron Pero él se declaró Inocente Ok Así que este caso Fue a juicio Entonces la versión De la fiscalía Es la siguiente El 18 de julio Alrededor de las 4 de la mañana Pero hay fuentes Que dicen Que él llegó A las 2 de la mañana Y que estuvieron discutiendo Hasta las 4 de la mañana El punto es Que él llegó a casa de Emma Y Emma lo dejó Entrar a la casa Se supone Que ellos iban a hablar Como del tema De la custodia del niño Para que él viera Para que él viera al niño Más El punto es Que ellos comienzan A discutir Y la discusión Llegó al punto En que él La golpeó Repetidas veces Y con tanta fuerza Hasta que la dejó Con heridas punzantes En el cerebro Por eso es que la policía Al principio Ok Al principio Vamos a hablar de eso ahora Al principio Entendía que Las habían apuñalado Porque las heridas Eran punzantes La fiscalía dice Que David intentó Encubrir el asesinato De Emma Con un engaño Elaborado Y que el engaño Incluso Incluía la madre De Emma Según la fiscalía Luego de él matar a Emma Él tomó su teléfono celular El de Emma Y comenzó A enviarse textos Mensajes de texto A él mismo A él mismo Diciéndole Que fuera a llevarle Porque efectivamente Los mensajes estaban ahí Pero los mensajes decían Que fuera a llevarle Los zapatos Al niño En la mañana Y le envió su dirección Y todo Como que no se sabía La dirección Donde ella vivía Donde vivía su hijo Pero bueno Que fuera a la mañana Llevarle eso Talala talala Ok Pero que hizo todo esto Para tener una excusa Ok Para él volver a la casa A las 10 y 30 de la mañana A llevar los zapatos Que Emma le había pedido Porque incluso Él le había respondido A los mensajes Luego de que llegó A la casa de su novia Él le había respondido A los mensajes A Emma Diciéndole que sí Que iba a ir mañana A llevarle los zapatos Talala Ok perfecto Una conversación tuvieron Y todo Bien Pero de esta manera Él tenía una excusa Y una razón Para tener la excusa De ir a la casa Y ser la persona Que encontrara a Emma Porque en su mente Se iba a ver menos sospechoso Si él encontraba a Emma Pero que realmente Luego de que él Mandó los mensajes de texto Él se fue a su casa Para de esa manera Deshacerse de su ropa Que estaba manchada de sangre Y también deshacerse De el arma Con el que Ella fue atacada brutalmente Como parte de la evidencia Estaba obviamente El hecho de que Él había sido violento Anteriormente con ella Que de manera activa Todavía seguía siendo Violento con ella Al momento de su muerte Y que el hecho De que no se Haya podido encontrar el arma Porque nunca se encontró El arma realmente Porque él se deshizo del arma Es suficiente Para entender Que él sí hizo algo Y que había una razón Para que no se encontrara El arma realmente El arma Que la fiscalía Para ese momento De nuevo Pensaban que se trataba De un arma blanca Como un cuchillo Ahora bien Dentro de todo esto Dentro de que Él se declara inocente La fiscalía Tiene su versión De los hechos De como ellos Piensan que pasaron Las cosas David decide Hablar Pero no hablar Para decir Que sí Que él lo hizo Que él es culpable Que él es responsable No, 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 no Él dice Que él Entró a la casa Que comenzaron a discutir Y que Él buscó Una palanca Como una palanca Una herramienta Como palanca Esto Que está por aquí Y que él entró con eso A amenazarla O sea que entró a la casa Con esto A amenazarla Porque estaban discutiendo Por la Para ver Quién se iba a quedar Con el cuidado Exclusivo De su hijo Esto del cuidado Exclusivo de su hijo Eso es lo que especula La fiscalía Porque él nunca dijo La razón Por la que estaban discutiendo Él solo dijo Que estaban discutiendo Y que él quería Como asustarla Con eso Y que él Solo recuerda eso Y que él Sí la golpeó con eso Pero que él no pensaba Que ella se iba a morir Ok O sea yo la golpeé Con la palanca Pero yo no pensé Que se iba a morir Y después de ahí Yo no recuerdo nada Hasta que me fui de la casa Ok Ok Entonces el hecho De que él dijera Que fue con una palanca Y para que le diera Tantos golpes Con tanta fuerza De que en su cerebro Lo que pareciera Fue que le hicieron heridas Fue que le hicieron heridas Con un objeto cortopunzante Se puede imaginar La fuerza Con la que él golpeó La cabeza de Emma Es por eso Que entonces la fiscalía Comienza a decir Que entonces Todo esto fue Un acto premeditado Porque él Entró a la casa de Emma Con esta arma Aunque él dijera Que era para asustarla Él sabía Que le iba a hacer daño Con esta arma Porque no es ¿Para qué tú entras Con una arma A un lugar Para asustar a alguien Nada más? Además de que Con la fuerza Que él le dio Al cuerpo de Emma No fue solamente Para asustarla Y que él no pensaba Que se iba a morir Porque con esa fuerza Era para matarla Además La fiscalía dice Que él movió El cuerpo de Emma Durante el transcurso Del ataque Que en la casa Se encontró evidencia De esto Y que luego De que él hizo Todo esto Entonces al otro día Él tiene la brillante idea De llamar a la madre De Emma Para que ella también Vea en su presencia El cuerpo de Emma Golpeado En el afán De tener otra coartada Para que dijeran Como que wow Él fue quien la encontró Él estaba destruido Pero él no contaba Con que Emma Le había contado a su madre Que él la había amenazado De muerte ya anteriormente Entonces la policía Le entrega toda esta información Al tribunal Sobre todo la información En que él dice Que él no recuerda Haberla matado Sino que él se lo recuerda Salir de la casa Con la palanca en la mano Y ya Como que él tuvo un momento En que la mente Se le fue negra Y que no recordaba nada Hazme el favor No recordaba nada Pero botaste la ropa Botaste la palanca Te mandaste el mensaje De texto Respondiste el mensaje De texto con tu novia Casi Memoria selectiva Él dijo Y estoy citando Todo lo que recuerdo Fue caminar con una palanca Hacia el auto No sabía que la había matado Sabía que la lastimaría Pero no sabía que estaba muerta De todas formas El juez que escuchó Esta audiencia Rechazó la versión Que estaba dando David Diciendo lo siguiente Estoy citando Estoy convencido De que se llevó Un arma Para asustar A la señora Bomb Ya que el juez Estaba convencido De que él Llegó a la casa Con la palanca Armado con la palanca Ya que Para el juez O sea Él estaba convencido El juez De que Él había llevado La palanca Para arremeter Contra Emma Si ella no accedía A las demandas De él Y el juez También estuvo de acuerdo De que todo eso Que él hizo Del mensaje de texto La novia Tal Todo esto Fue una manera De él Establecer su coartada Luego de que Se salió de ahí Entonces ¿Cómo tú puedes Establecer una coartada Cuando tú Ni siquiera sabes Si tú Mataste a una persona Porque tú Necesitas esta coartada Solamente si la mataste ¿Me doy a entender? Él recuerda Pero no recuerda Sí pero no A veces pero no siempre Ok El juez dijo Estoy citando El ataque fue brutal Y sostenido Y diseñado Para causar El máximo daño Amanda Williams La madre de Emma Ella estaba llorando En medio de la lectura De la declaración De impacto De la víctima Y dijo Que esto había sido Totalmente devastador Para su familia También dijo Y estoy citando Pensar que alguien Tan cercano a mi hija Podía hacerle tal cosa Es increíble Y totalmente devastador Ahora está el tema De que él hizo todo esto Sabiendo que su hijo Estaba arriba Y sabiendo que su hijo Se va a quedar solo Durante todas esas horas Su hijo de dos años Y diez meses Que incluso cuando la policía Bajó el niño Al primer piso La madre de Emma Dice que ella Escuchó cuando él le dijo Oh lo siento mucho pequeño Has perdido a tu madre No importa Ahora puedes venir Con tu papá Muy inteligente Brillante Brillante Ok De todas formas Él se negó Él dijo que él no dijo Nada de esto Que esto es mentira Y que de hecho Él no sabía Que el niño Estaba en la casa Porque según él Emma Le había dicho esa noche Que el niño Se había quedado Con su madre Esa noche Entonces Que él no sabía Que el bebé estaba ahí Así que él no lo había dejado Ahí todas esas horas Sin nadie que lo atendiera Él también negó Esos comentarios De que Él supuestamente Había dicho Que le iba a dejar En una silla de ruedas Que le iba a sacar los ojos Que le quería ver Seis pies bajo tierra Él dijo que él nunca dijo eso Que todos eran inventos de Emma Pero saqué una palanca Y le di Pero no para matarla Ok Ahora bien Con relación a las heridas De Emma La fiscalía inicialmente Como yo dije Pensaba que era un cuchillo Pero luego Con la declaración de David Ellos se dieron cuenta Que perfectamente Se podía haber hecho Todo esto Con una palanca Que estuviera afilada Por lo cual Ellos pensaban Que era un cuchillo Cabe destacar Que luego de que Él salió de ahí Él dijo que Él fue a la casa De su novia Que se acostó Que sostuvo relaciones Con su pareja Con su novia Y que luego en la mañana Él se fue a pasear El perro por la playa Junto a ella Y también dijo Que él se deshizo De armomicida En el río Afowen Pero que su pareja Nunca se dio cuenta Que él lo hizo Sin que ella se diera cuenta Ahora bien Las autoridades Buscaron de manera extensa Buscaron esta arma En tierra Y también Con un equipo De buceo submarino En este río Y no encontraron Absolutamente nada Es por esto Que el juez Concluyó David Nicholas David Era culpable Del homicidio De Emma Y fue sentenciado A cadena perpetua Con una condena Mínima De 22 años Y hasta aquí He llegado A la historia De hoy Eso es todo Lo que se sabe Sobre la historia De Emma Es algo muy lamentable Pero la verdad Es que es también Una realidad Muy común Lamentablemente En relaciones Que se tornen violentas Déjame saber En los comentarios Si ya conocías La historia ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? Así que espero Leerte en los comentarios Si viste la historia Completa Hasta aquí Déjame este emoji Del lado que salga Para yo saber Que tú viste La historia Completa Lo aprecio muchísimo Debajo en la cajita Información Van a estar Todos los productos Que yo utilicé Hoy en mi maquillaje Por aquí te dejo Mis redes sociales Instagram Y TikTok Para que veas Todo lo que por aquí Yo no publico Y te enteres Cuando yo saque Un nuevo video De una vez Gracias por estar aquí Por ver este video De todo corazón Te lo agradezco Y nos vemos en el próximo videito Mis amores Los quiero un montón Chao ¿Pero por qué? ¿Por qué? Papá Dios Si yo hago lo que tengo que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? Crazy